Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio fino. ¡Ca, vi, cha, hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que se preparen que lo que viene es pa' que le den. ¡Duro! Mamita yo sé que tu no te me vas a quitar. ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevar. ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque... Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ahora me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ahora me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina. Se acicala hasta pa' la esquina. Luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. Ande el carro, motora y limusina. Llega su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton de la cocina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ti yo soy de los mejores, no te mejores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va pa' las gatas de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no pagan sus motores. Súbelo, que esto es barrio fino. Dame más que yo algo pendiente. Tú me leves algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Dame más que yo algo pendiente. Tú me leves algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare que lo que viene es pa' que le de. Duro. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todo lo que tienes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pare a cambiar porque. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Mucha gasolina. En el verano a los locos de 1107.7. La verdadera emisora de reggaeton. Esto es Barrio Fino. Desde el 13 de julio. You know how we do that. A los locos mucha gasolina. 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 Siguiente lo real.